circularon en las redes sociales imágenes y videos de un presunto enfrentamiento en el sector de Choropamba entre el cantón Calum y la parroquia Telimbela, esto en la provincia de Bolívar de acuerdo al informe se mencionó a una empresa minera china pretendió ingresar en la zona de la Virgen del Valle para realizar actividad extractiva sin consulta previa supuestamente el personal de la minera estaba resguardado por elementos policiales y militares para evitar situaciones de riesgo de fuentes extraoficiales se sabe que el hecho dejó heridos entre civiles y miembros de la fuerza pública y las imágenes también muestran vehículos calcinados hasta el cierre de esta edición la autoridad gubernamental no ha emitido un pronunciamiento oficial